¡Somos Ladies! No puedo ni pensar, rompiendo adrenalina, así ya quiere estar. A ella le gusta la party, a ella le gusta el fútbol, ella me prende las ganas cuando baila el reggaetón. A ella le gusta la rumba, de ella da lo mejor, ella prende todo su cuerpo cuando se me sacurrió. Me tiene loco, no puedo ni fingir, pensando solo en ella ya no podré dormir. La veo y me motiva y algo está de más, me encanta con sus ojos, yo la quiero besar. A ella le gusta la party, a ella le gusta el fútbol, ella me prende las ganas cuando baila el reggaetón. A ella le gusta la rumba, de ella da lo mejor, ella prende todo su cuerpo cuando escucha su acordeón. Y hacemos el más atento llamada a todas las señoritas amantes del bosque. Es un bonito noche, un general con su percaderazo. ¡Cuéntale, Juano! Tállalo, 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 tállalo. ¡Gracias! ¡Gracias!